¡Muy bien! 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 ¡Me buena! lo que nos hacía con nosotros. ¿Quién es el que nos hacía? Este es el Oscar de la Pallapuri. Este es el que nos hacía en una con un ticket. Entonces, nos quedó con nosotros. Pero así decidimos que nos quedara con un mensaje. Y ya me hacía con nosotros. Pero ya el que nos hacía, ya nos hacía de explorar a la vacuna. Y nos había encontrado como la vacuna. Yo sé que nos ponemos en esta edad. Y si, no lo pedimos especialmente. Yo me lo digo que no need de hacernos. Yo me lo dí. Es el segundo, yo me lo dí por favor. Yo me like el segundo, el segundo. Ha el segundo. Even�es bien. Sí, es la tercera de la vez. Ahora mismo nosMLé el 2019. Vamos a ver más allá de esto. Vamos a ver con esto. A este lo que nos espera la la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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